En exclusiva para Mundo Villa, el Pollito Barrios. Nos encontramos en la Villa 21-24. Nos vamos a encontrar con la Gaucha de Lila Barrios, donde nos va a contar toda la gran historia del Gauchito Gil. ¿Cómo estás, Gaucha? Bien, bien. Nos vas a contar un poquito de la historia del Gaucho Gil, de los promeseros, de la gente que viaja corriente, de los problemas que se han comentado también allá por el tema de terrenos, que supuestamente dicen que lucran con el tema del Gaucho Gil. Es verdad. Ahora podemos estar tranquilos porque este 8 fuimos y cambió mucho. Pero antes, no, antes, como ser, cobraban para estacionar un micro, para poder tomar agua, si vos pedías un vaso de agua, hasta eso te cobraban. Ahora, como ser, ya no. Ahora, más unión, lo podemos ver a nuestro Gaucho libre. Y contame un poco, Gaucha, ¿cómo es el tema del viaje? ¿Cuándo vos llevás gente en micro? Es toda una unión. Es como una familia que nos reunimos todos y todos ponemos un pesito cada uno. ¿Qué te comenta la gente sobre el tema de la fe? ¿Qué es lo que le impulsa a viajar tantos kilómetros a ver al Gaucho Gil? Mirá, por empezar te voy a decir, la fe es grande. Nosotros todo el año le pedimos a él, tanto para la familia como para llevar un plato de comida en la mesa. Le pedimos muchas cosas al Gaucho. Y nuestra fe es tan grande que él nos cumple. Entonces así nosotros cumplimos. Este enero, 8 del 2022, hubo más de 500.000 personas. 500.000 personas. Y el problema de las tierras, digamos allá. O sea, tengo entendido de que hoy en día se hizo cargo la municipalidad de Corrientes. ¿Cómo fue el tema? No, no. Hay un interventor. Ahora eso hay que ir a licitación. Por ahora pusieron un interventor. Pero no es del problema de la tierra, sino de lo que estaban comercializando ahí. Para que la gente pueda salir todo para atrás. Y ahora le pusieron carpas y ellos están ahí. Ya no están más tapando al Gaucho. Digamos que ahora es un poco más accesible a la gente promesera que llega a ver al santo, al Gaucho, para cumplir su promesa. Y el Gaucho, tengo entendido, ¿fue canonizado o no fue canonizado? No, estamos todos en eso que queremos que sea canonizado. Porque es mucho el milagro. Yo misma puedo contar de mi parte. A mí me agarró tres ACV. Y miren bien cómo estoy. La fe mueve montañas, Gaucha. Sí, sí, sí. A mí me llegó en mi sueño y me dijo que me levantara, que yo tenía muchas cosas para hacer. De ahí en más, desde que a mí me pasó eso, porque nunca que me quedó de mal, fue mi manito que me quedó trocidita, nada más. Después yo me compuse, tenía la cara doblada, que también, todo es la fe de uno. Es la fe de uno. Bueno, señores, la fe mueve montañas. Es para ustedes, en exclusiva, el Pollito Barrios, para Mundo Villa, la Gaucha Dalila. Una vueltita puede ser, Gaucha, miren, señores. La Gaucha Dalila Barrios, desde Villa 21-24, para ustedes. Bendiciones para todo de nuestro gauchito Gil. Bendiciones para todo. Bendiciones para todo.